Vamos allá, es así, de pequeño Se tiene el gorro, tiene el gorro capito Podrá Que le ponga la mochila encima y que haga ¡Gracias! 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 Tocamos dentro de un rato a las 11 en el sitio Web site si queréis ver todo el show completo y queremos hacer el idiota más y peor ¡Gracias!